La pena y la que no es pena Todo es penar para mí, todo es penar para mí La pena y la que no es pena La pena y la que no es pena Todo es penar para mí, todo es penar para mí La pena y la que no es pena Ayer penaba por verte, hoy penó porque te vi La pena y la que no es pena Todo es pena para mí Ayer penaba por muerte Y ahora es pena porque vi Ahora es pena porque te vi La pena es la que no es pena Ahora sí llores con ganas Corazones de menor Me van a dar la muerte Por una vez al cifón Y si acaso no volvieres Ahora es con el corazón Ay, lloré, lloré en Poblana Ay, lloré como lloraba Cuando me llevaba en preto Cuando me naturalizaba Con los tambores de guerra Y la tropa americana No llores, hermana, no Por mala que sea la suerte Por mala que sea la suerte No llores, hermana, no Por mala que sea la suerte Por mala que sea la suerte No llores, hermana, no Porque ni la misma muerte Y ahora que te olvide yo No llores, hermana, no Por mala que sea la suerte A mí la misma muerte A mí la misma muerte A la que te olvide yo No llores, hermana, no Por mala que sea la suerte Ahora sí, lloré en Poblana Lloré en Poblana Lloré en Corazón, lloraba Cuando me llevaba en preto Cuando preto me llevaba Con los tambores de guerra Y la tropa americana Gracias, Dominic Y la tropa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!